Más allá, yo soy Monchi Chulos y chulas, la verdad es que estoy muy contento Por todo el cambio que ha tenido mi canal Y de ahora en adelante, si las cosas Siguen como están saliendo hasta ahorita Así van a estar los videos de ahora en adelante Entonces Y bueno, vamos a empezar con el video de hoy Que evidentemente ya se han puesto el cuadernito de aquí abajo Vamos a hablar hoy, chulos y chulas De esas preguntas tontas que nos hacen A todos nosotros, creo que muchos Nosotros se tienen identificados porque a todos Nos las han hecho, entonces queda teniendo el video Para que te enteres de las preguntas Tontas que a todo el mundo nos hacen Y la primera pregunta tonta Que nos hacen a todos nosotros Es esa típica persona Ya es el amigo, que la tía, que la mamá Que te marcan a tu casa, chulos y chulas Y tú vas a tener el siniestro de preguntarte ¿Dónde estás? Es obvio que estás en tu casa Si estás contestando en tu casa es porque Ahí estás, ¿no? Bueno Sí, en el malecón Güey, pues si estás escuchando que te estoy contestando aquí en la casa Es porque obvio estoy aquí Claro Vale, pues bye Y la segunda pregunta, chulos y chulas Que a mí en mi personal me choca Y en muchas veces se van a sentir identificados Es que te inviten a salir Y a la mera hora Ya que estás aquí con la persona que te invito a salir Y te pregunte ¿A dónde quieres ir? O sea Pues tú me invitaste ¿Qué onda? Me gustaría que tú me Me llevaras a algún lado Y me sorprendieras con la salida ¿Pero a dónde quieres ir? Te estoy preguntando para complacerse en esa salida ¿A dónde quieres ir? Ya dime Sinvergüenza ¿Sabes qué? Que hueva haber salido contigo De haber salido que eras así Mejor neta Ni salgo contigo Un trigo que sí para la salida Que hueva me das la verdad Bye La tercera pregunta Es la típica persona Que te agrega Facebook O a cualquier red social Y te pregunta ¿Cómo te llamas? Güey Si estás viendo mi nombre En mi red social ¿Cómo te vas a preguntarme ¿Cómo me llamo? Me llamo David Serreda No mangas David es José Me están preguntando ¿Cómo me llamo? Se supone que me agregó Y me está preguntando ¿Cómo te llamas? ¿Cómo le ponemos? Dile que Jaimito el cartero Jaimito el cartero ¿Verdad? Que se hace como de que Muy vintage Muy chava de locha Por laco Obvio Cuarta pregunta Chulos y chulas Es esa típica persona Ya sea tu tía O tu amigo O esa persona Y te vea Y lo primero que te pregunta es ¿Y tú eres? O sea Si ves que no viene conmigo Es porque Ya no está conmigo ¿No? Entonces ¿Para qué pregunta? O sea Es una pregunta de las que Me molesta muchísimo Que me hagan Y yo creo que a muchos Les molesta La quinta pregunta Es que te ven en la calle O te ven en cualquier lugar Y se está certamente Pregunta ¿Eres o te pareces? O sea Si no estoy seguro De que si la persona es Pues no le hables ¿No? Porque a veces Si molesta Bueno al menos A mi si me molesta A veces Que me ven así En la calle Y amigos míos Pues que por decir De la secundaria Y me dicen ¿Eres o te pareces? O sea A mi también Me ha tocado preguntar Y las personas Están muy flaquito Oye Se sale un grano aquí Un volcán Como si esa persona Fuera perfecta O sea Como si tú Elijeras a tu tía Tía La goma vieja O sea Imagínense ¿No? Entonces mejor no hay que Hacer este tipo De este tipo de comentarios Porque a algunas personas Si les molesta Y a algunas personas Que no Entonces Evitense No todo eso Y la séptima cosa Chudos y chulas Es el típico amigo Este que llega a tu casa Ya para salir A algún lado Y te dice Ya llegué ¿Ah en serio? Yo pensé que no había llegado Yo pensé que todavía Llegas en tu casa O sea Obviamente Si ves tú Que ya llegó Y todavía te dice Ya llegué Güey ¿Qué grano no había que grabar? ¿Ya llegaste José? No Todavía estoy allá Yo pensé que era tu doble Chale Te pasas de lanza Hay que grabar ya Chale pues Ponle play Ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado mucho La verdad es que yo estoy muy contenta Con todo esto Y más porque la gente Que me está apoyando Hoy voy a mandar 6 o 7 saludos Más o menos A las personas Que me ayudan a compartir el video El video pasado Y bueno Los saludos especiales son Para Kimberly García Daniel Pillado Martín Galicia Rosita Bocorquez David Terejo Iris Estrella Y Alexia Aguirre La verdad chulos Muchas gracias por apoyarme Por todo este apoyo Que me han dado Y la verdad es que Yo lo valoro muchísimo El Sábado es mi cumpleaños Y bueno Pues si quieren un vlog De lo que pase Mi cumpleaños Y de una invitación Que me hicieron el domingo Dale manita arriba Y comenta aquí abajo Si quieres saber De lo que va a pasar ahí Y pues yo les trago un vlog Para subirse La próxima semana Aquí abajo Hay un botón rojo O negro Que si te suscribes Se le pica Si te suscribes Y pues para seguir Te haciendo más Y más en esta familia Dale manita arriba Comenta De que quieres Comenta aquí abajo Que lo quieres ver En el próximo video Yo todos los comentarios Los leo Y me encanta Que me comenten Y yo contestarles Porque es como Una forma de interactuar Con ustedes y yo Aquí tengo abajo Mis redes sociales Que es Facebook Twitter Instagram You know Y no me hace Si me falta otra Pero aquí en la parte de abajo Voy a dejar mis redes sociales Las originales No hay más Ok Para que me sigan Están en contacto De aquí en la que os subo video Los espero la próxima semana Aquí con toda la actitud Y bueno Cuídense mucho Los quiero mucho Y chao Y lo que se me hace Notar mi presencia En las calles Y otra de las cosas Que bueno Yo creo que a todos Nos encanta Que es el sexo Pero pues A muy pocos Les gusta el sexo rudo Y bueno Chilos y chulas Esto ha sido Todo por el video de hoy Estoy que me ha gustado Mucho Recuerda que Esta es con mis redes sociales Que es Facebook Que es la fanpage Twitter Y Instagram Aquí en la parte de abajo